... Como mujer, como persona, participo de la marcha ni una menos. Bueno, lamento la violencia en contra de las mujeres, tanto ejercidas de los hombres como de las propias mujeres. Ministra, usted ayer lanzaron un plan donde van a crear los polos centros. Las chicas se quejaban porque esto nucleaba solamente a Salta Capital. ¿Usted cómo le contesta? Va a ser un primer paso. El Polo Integral por las Mujeres es una actividad que empieza en Capital, pero bueno, más adelante tenemos intención de seguir. ¿Ustedes le están gritando aquí a la ministra y ella dice que ustedes están ejerciendo violencia? No, no, no es violencia. Nosotras lo que estamos repudiando es su presencia, cuando lo único que hacen es corregarse el cartel, presenciar las marchas, y cuando de verdad tienen en sus manos el poder de decisión, no lo hacen, y culpabilizan, como fue el caso de Andrea Neri, a la víctima diciendo que se mete con un feminicida. Entonces, que de repente venga acá a la marcha a ponerse un cartel de una menos, de vivas y libres nos queremos, nos molesta mucho desde la organización de la marcha, porque de verdad que nos parece que colgarse un cartel no es estar ejerciendo las políticas que se tienen que ejercer en contra de la violencia.